de esta manera llegamos al final de la emisión matutina quiero denunciar públicamente a Keila Correa por el acoso laboral que me tiene a mí y al personal de Vive hago un llamado al ministro Jorge Rodríguez a que se aboque ante esta llamada de acoso laboral de la encargada de prensa Keila Correa gracias amigos por su respetada sintonía será nuevamente hasta una próxima oportunidad